La youtuber Yarisa Rodríguez denunció que fue amenazada a través de las redes sociales por personas que no están de acuerdo con su nominación a premios Soberano y hasta le pidieron que la devuelva a Acroarte para que se la den a Capricornio TV. La influencer reveló que hay gente mandándole fotos del frente de su casa queriéndoles decir que saben donde ella vive. En un video colgado en sus redes sociales, la chica añadió que sus detractores les ordenaron que se comunicara con Acroarte para que la saquen de la categoría y se la entreguen al popular Capricornio. Yarisa aparece nominada en esta nueva categoría junto a Carlos Durán, Santiago Matías, Sergio Carlo y Adolfo Lora. Mientras que Pablo José Rodríguez, nombre real de Capricornio TV, no fue nominado por lo que algunos de sus seguidores han expresado inconformidad. Su canal de YouTube tiene 1.87 millones de suscriptores y se caracteriza por entrevistar ex delincuentes, trabajadoras sexuales y otras personas de barrios marginados que no suelen salir en medios tradicionales. De su lado, Yarisa Rodríguez advirtió que si las amenazas continúan, tomará cartas en el asunto y acudirá a la justicia. Yarisa Rodríguez agregó que lo que hace no es para que lo consuman las grandes masas y dijo que no todo el mundo tiene que conocerla. En ese orden, la joven explicó que le duele que desde que recibió la nominación, tiene sus DM llenos de gente amenazándola. La santiaguera se llenó de valentía y defendió su candidatura al soberano, al expresar que siente que merece ese galardón y hasta considera que es digna de ganarlo. Yarisa Rodríguez aclaró que con eso no quiere decir que sea mejor que los demás, sino que cree que cada uno de ellos también merece ganar, pero según ella, todos poseen una historia y que porque alguien no conozca la suya, no la hace menos. Yarisa comenzó en YouTube a mediados de 2015 y recordó que hizo crecer todas sus redes a base de esa plataforma y que gracias a ese canal, hoy es quien es. Destacó que las redes fueron un mundo nuevo para ella y que sin cuñas, padrinos y sin conocer gente famosa, logró trascender a base de sacrificio. Insistió que desde el día uno, ha venido luchando por llevar en alto el nombre de su país de manera desinteresada, lo que la hace sentirse orgullosa de ser dominicana. La nominada aseguró que nunca ha comprado un seguidor, que nunca ha inventado un chisme y que tampoco ha sacado provecho de las situaciones difíciles de otros para que la tomen en cuenta. En un reporte especial para nuestro canal de YouTube, Lisandro Torres. Pero el punto no es que yo sepa o no sepa quién es. El punto es que esa persona que me está escribiendo, yo estoy segura que no sabe quién soy yo.